Me acuerdo, creo que quería quitar algunas cositas. No quería, pero le digo, entra en tu cabecita, ¿cómo le voy a decir eso, pobrecita? Dile, dile, me decía el director, es correcto, está bien escrito. Pero de eso se trata la actuación. Sí, señor Diego, dígame. Mira este cuarto. ¿Te parece correcto que se encuentre en estas condiciones? No, señor Diego. Es un muladar. Mi pobre hijo ha tenido que ponerse a limpiar porque tú no estás haciendo tu trabajo. Siento que el fondo del sitio puede llegar a ser un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad para darnos cuenta de lo que estamos haciendo realmente para poder mejorar. Esta escena ha causado miles de comentarios. Una polémica que ha puesto sobre el tapete una situación que continúa pasando en nuestra sociedad. No te estoy pidiendo nada del otro mundo. Solamente te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. ¿Ok? ¿Entendiste? ¿Entró en tu cabecita? Muy bien, no quiero volver a ver a mi hijo con una escoba. Esto es tuyo. Tú lo ves y dices, wow, qué feo. Yuli, que es tan linda. Y después dices, ah, pero tal vez yo hice esto. O mi tía hace eso. Pero dentro de esta apuesta hay un personaje que ahora se ha robado el corazón de los peruanos rápidamente. Creo que Yuli es una persona demasiado fuerte y sobre todo valiente. Yo entiendo que en donde tú vives les guste vivir rodeados de basura. Pero aquí no es así. Eso yo no lo soporto. Señor Diego. No me interrumpas cuando estoy hablando. No sabes cuál es tu lugar. Y tú no me desautorices delante de la servidumbre. Escucho los comentarios y me dicen que eso pasa y pasa peor aún todavía, ¿no? Es que dentro de los diálogos se visibiliza el clasismo que aún se mantiene en algunos lugares de nuestro país. Y tú aprende también de estas situaciones. Para liderar hay que liderar también en los pequeños detalles. Y para liderar ellos tienen que saber quién manda. Quería que eso también pasara a las pantallas, que se notara la frustración y la impotencia de Yuli al querer hablar. Porque Yuli es una persona que cuando algo no le gusta no se queda callada, pero necesita el trabajo. Yo termino de limpiar, no te preocupes. Para cada uno de los actores fue complicado también poder realizar esta escena. Me acuerdo, creo que quería quitar algunas cositas. No quería. Oye, pero le digo, entra en tu cabecita. ¿Cómo le voy a decir eso, pobrecita? Dile, dile, me decía el director. Es correcto, está bien escrito. Pero de eso se trata la actuación, hacer cosas que no harías en la vida y es divertido. Pero lo más importante es retratar estas malas costumbres y denunciarlas de alguna manera. Esta señorita aquí donde la ves, en los ensayos ya estabas llorando a mares. Y yo estaba como, estamos ensayando la escena. Pero así. Yuli, quien ha sido la víctima de todo, es interpretada por Guadalupe Farfán. Ella nos cuenta este reto a sus cortos 18 años. Esa disciplina que tiene Yuli para seguir adelante, para alcanzar sus sueños, siento que rescato bastante eso. A mí me gusta bastante trabajar, trabajar, trabajar. Y como diría Yuli, si me tengo que sacar la chochoca, me saco la chochoca para cumplir mis sueños y mis metas. Y es que su papel encarna a una jovencita del interior, quien llega a la capital con muchos sueños. Y para cumplirlos, debe trabajar como ayudante del hogar, en casa de los Montalbán. Hubo una escena que tuvo con Cristóbal en la cual ella dijo eso, ¿no? Dijo, por si acaso yo estoy trabajando aquí temporalmente porque yo voy a ser enfermera. Y es algo que lo tiene muy claro, ¿no? En el capítulo 18, que hizo su gran aparición, Yuli comenzó a ganarse los reflectores y también el cariño de los televidentes. Por fin voy a ser alguien en la vida. Guadalupe es la última de tres hermanos. Está estudiando en la universidad la carrera de artes escénicas. Y así llegó a ella la oportunidad de darle vida a Yuli. Eh, 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 Recuey, ¿dónde queda eso? Ancash. Recuey ladronera, le dicen. ¿Y por qué? Dicen que te roba el corazón. ¡Ay, sí! Al principio no iba a contestar porque estaba en ensayo y porque pensaba que era otra persona. Cuando me doy cuenta que era el director de casting. Entonces le escribo el toque, me salí del ensayo, tuvimos una llamada, coordinamos que no iba a hacer el casting. Lo hice y pasé. Yo veo la serie desde que tengo memoria, yo siempre veo la serie. Algunas veces me veo en pantalla y digo, no puedo creer que estén al fondo del sitio. Es lo máximo, es una tremenda actriz. De verdad, es lindísimo trabajar con ella. Uno pensaría, ¿no? Que como recién está entrando al mundo, ¿no? Del espectáculo, de televisión. Se chuparía un poco, pero no, para nada. Ella entra a escena y es su vaina. O sea, bien. Ha luchado mucho para que este momento llegue. Los profesores siempre le decían a mis papás, ¿no? Como que, felicitaciones, su hija es bien extrovertida o se envuelve bastante bien, ¿no? O sea, nunca he tenido como un momento fijo donde he dicho, quiero estudiar esto. Siempre lo he tenido en cuenta. Pero es consciente que tiene una gran responsabilidad y que sin duda, Yuli le está enseñando muchísimo. Eso que tiene Yuli, esa cosa tan especial de seguir, 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 seguir adelante a pesar de que le pasan tantas cosas, ¿no? Se toman el tiempo de escribirme, decir, ¿sabes qué? Me gusta su trabajo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo muy bien. Eso para mí vale muchísimo. Como actriz, como persona en general, que al fin y al cabo las personas se sientan conectadas y logre hacer que estas personas sientan algo realmente y que se queden con un mensaje. ¡Gracias!